¿Quieres quién? ¿Quieres venir a tu madre? ¿Quieres el soñador? ¿Quieres el loco? ¿Quieres el soñador? ¿Quieres el loco? ¿Quieres el focador? ¿Quieres el francón? ¿Quieres el idiota? ¿Sabe que a tú? ¿ introduce a ti? ¿P influences conuestro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!